Con Luciano Capa, el técnico campeón, mirá como te agarras, entonces te comprometo. ¿Cuáles son tus sensaciones luego de conseguir el campeonato? Bueno, fue un partido duro como esperábamos. Los chicos que están bien parados en la cancha, son de correr mucho, no se cansan. Y fue con paciencia, aguantamos con los chicos que estaban en campo hasta que se diera el primer descuento. Después metimos un par de cambios para hacerlo más ligero y pudimos pasar al frente y después mantener la diferencia. ¿El partido fue más complicado de lo que pensaban? No, no, para nada. Ya sabíamos cómo jugaban los chicos y durísimos. Siempre son duros los chicos de Neubel. ¿Cuál fue la clave guilladora para conseguir este campeonato? Y tenemos la misma base de casi todos los años, pero la de este torneo fue la constancia y la asistencia de la mayoría de los jugadores. Este torneo no hubo muchas faltas, ni por trabajo, ni por ninguna de otras causas. Estuvimos casi todos los jugadores este torneo y por eso se dieron los resultados. ¿A quién va este título de guilladora en el futsal? Bueno, a la patrona, que está a punto de detener y me hace el aguante. Y para el club, la mayoría nacimos en el club jugando. Y bueno, y todos los chicos, lo ganaron los chicos esto. Bueno, muchas gracias y a festejar. Bueno, gracias.